Bienvenidos de vuelta a What The Forty, damos inicio oficial a este programa, su programa es la mejor de 12 a 2, What The Forty, y tenemos una cita que dice lo siguiente, el único secreto es, ah perdón, déjame explicar, el wellness quote, una dosis de buena onda porque usted continúe su día de la mejor manera posible, y tengo una cita que dice, el único secreto es rodearse de personas que te quieren con todo el corazón, eso es tan importante, qué lindo, qué bello, porque uno no puede tener gente, perdón por la palabra, zarándole a uno la vida, deseándole el mal, secretamente ahí, clavando cuchillitos, clavando cuchillitos, gente envidiosa, gente cizañosa, gente mala, gente mala, gente mala, gente mala, gente entonces, búscate gente, búscate un grupo, un equipo de amigos, familiares, de personas que te quieren, y que de verdad sean lo mejor para ti, porque esos son los que en su momento te van a dar un buen consejo, te van a decir, mira por aquí sí, por aquí no, creo que esto no te conviene, y también, no es que usted tiene que estar opinando de la vida ajena todo el tiempo, pero también que le pregunten, usted opina, sí, también eso, hay que esperar también que nos pregunten, sí, pero también Graciela, hay que saber, voy a opinar toda mi vida, hay que saber cuándo, hay que saber cuándo y no, cuándo sí, cuándo no, y cuándo nunca, señores, les mando un beso definitivamente, te vas ya, es lunes y me voy, hasta aquí el 2020, ¿ shops de 2012? Sí, bienvenidos al Colmado en la noticia, donde no te fuimos cervezas, pero sí las primicias, dispersan a bombazos, a peledeístas, efectos, llegan hasta la casa nacional, las Las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva parecían ayer un campo de guerra. Agentes de seguridad disparaban bombas lacrimógenas, incluso próximo a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, donde se terminaba una reunión de su comité central. La intención era dispersar una manifestación encabezada por el senador Delías Piña, Iván Lorenzo, que caminaba por la avenida Independencia hacia el Palacio de Justicia para apoyar a los exfuncionarios PLDistas que están detenidos por la Operación Calamar, mientras se les conocía la medida de coerción que terminó posponiéndose para el 29 de marzo a las 9 de la mañana. Los tensos momentos fueron calmados pasado al mediodía con el llamado del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, a que los compañeros del partido tuvieran cabeza fría. No tiene ningún sentido volver allá, exclamó. Bueno, está... Está picosa. Está turbia. Está paprika, paprika, la situación. Está bien turbia. Yo de verdad que no entiendo cómo esos dirigentes, esos encargados de movimientos del mismo partido, hacen ese tipo de manifestaciones porque al final eso le hace daño al mismo PLD. O sea, ellos quieren decir que arreglase, pero están haciendo todo lo contrario. Pero no lo hacen de la manera correcta, así es. Apresa al chofer que transportaba 23 haitianos ilegales dentro de una jipeta. Dios mío, 23, ¿eh? ¿En una jipeta 23, eh? Ahí estaba el olor, ya tú sabes. Miembros preventivos y de investigaciones criminales. No me mire así, es verdad. Imagínate meter 23 gente en un vehículo. Pero en eso fue lo que tú pensaste, nada más en eso. 23 gente, piénsalo en las condiciones inhumanas que andaban esas personas. Una querosidad, un bajo que había en ese vehículo. No me cuña nadie a mí. Ahora uno lo puede decir. Miembros... ¿Popoter está como cosito, Huelto? Yo no sé cómo humanamente cupieron... Tetris, mi amor, Tetris. 23 personas. Yenga, pieza por pieza. Incluyendo niños y mujeres como quieran, en una jipeta. No, será entonces en una minibus si están diciendo jipeta porque no puede ser. Según una tajó, una de esas grandes, camioneta. Es que no, no dan... Eso parece un tiramisú. Hay una jipeta Ford, hay una jipeta Ford que es grande. Yenga. Bueno, Tetris, qué fuerte. Miren, señores, el gobierno de República Dominicana es racista. Le cuestiona la congresista María Elvira Salazar al secretario de Estados Unidos. El secretario de Estados Unidos... El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, se presentó el pasado 23 de marzo frente al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en cuya cita tuvo que responder preguntas sobre su agenda de prioridades y política exterior para el 2024. Durante la intervención de la representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, esta le cuestionó a Blinken sobre la República Dominicana y el aviso emitido por los Estados Unidos el pasado noviembre de 2022, en el que advirtió a los ciudadanos afroamericanos no visitar Quisqueya porque se están realizando acciones migratorias basadas en el color de piel de las personas. ¿Cree usted que el gobierno actual de República Dominicana es racista? ¿Sí o no? Pues la pregunta de Salazar a Blinken. El actual gobierno de República Dominicana no respondió el secretario. Él dijo que no, pero dijo tener ciertas preocupaciones sobre el trato hacia la población haitiana en el país. ¿No es racista el gobierno? Yo entiendo que no, que no es racista porque es el gobierno, el gobierno, el país completo. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque en situaciones que se ha presentado Haití, nosotros lo hemos acogido y le hemos mandado muchísimas ayudas y los hemos ayudado en situaciones difíciles. Entonces, si fuéramos un gobierno, si fuera un gobierno racista, nos hiciéramos de la vista gorda de esa situación. Y yo te voy a decir una cosa, verdaderamente, al final sí es muy bueno decir que nosotros tenemos que encargarnos de ese lío que hay al lado. Pero te digo que no es justo que venga la ONU, que vengan otras entidades, ¿verdad? O sea, pertinentes y se encarguen también, porque nosotros hemos ayudado hasta donde podemos y nosotros no podemos ir con nosotros mismos. Y si eso no hace racista, pues te digo que qué pena. Nueva York cambia su ícono, I love New York, a nuevo logo post-pandemia, we love New York City. Wow. ¿Lo viste el diseño? No. Horrible, yo creo que lo vi bien lindo o feo. Es horrible, parece una vaina como Sean Ward. No me gustó. Vamos a ver de qué se trata de la noticia. La ciudad de Nueva York lanzó esta semana su nuevo logo, we love New York City, amamos la ciudad de Nueva York. Un cambio que marca de algún modo la época post-pandemia y tiene como fin reforzar la unión de los newyorkinos, pero el nuevo símbolo no ha sido bien recibido por todos. Hasta ahora, el distintivo de la gran manzana era I love New York, yo amo Nueva York. Obra que el diseñador Milton Glaser, quien estuvo vivo desde 1929 y murió en el 2020, delineó en el reverso de un sobre mientras viajaba en un taxi para una campaña de 1977 que buscaba promover el turismo en el estado de Nueva York. El objetivo de aquel logo era destacar tanto la naturaleza como la cultura en el estado y alentar el turismo y los negocios vacacionales, ya que en esa época el estado pasaba por una crisis económica, ni siquiera se podían mantener encendidas las luces de la ciudad que nunca duermen. Había un alto nivel de desempleo y un nivel récord de violencia. Yo te voy a decir una cosa, Nueva York es un antes y un después de la pandemia, y yo prefiero al New York de antes de la pandemia, y entiendo que quieren cambiar absolutamente todo, cosas clásicas, culturales. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Cuál era la necesidad? O sea, si al final era algo tan icónico que tiene tantos años, no encuentro que había necesidad de cambiarlo. El diseño no me molesta el de ahora, pero me sigo quedando con I love New York, que es el icónico que la gente se pone, de hecho, que ha sido replicado en otras ciudades que han intentado hacerlo, pero nada como el de I love New York. No, y no solo eso, hasta marcas han utilizado, o sea, eso es icónico. Y lo vinieron a cambiar de que para que sea inclusivo y lo hablan de que, uy, disparate. Haya muerta a azafata e influencer transgénero que días antes anunció su muerte. Los veré en el otro lado, esa frase es parte del mensaje con el que días antes de su muerte, Kylie Scott hacía público de irse de este plano. Ella es una azafata transgénero que trabajó para la línea aérea United Airlines y había compartido su transición con el mundo en un video de su compañía. Kylie Scott, natural de Denver, lo anunciaba en un duro mensaje en sus cuentas de Instagram y Facebook el pasado lunes por la mañana. Una carta especialmente dirigida a su familia y amigos donde les pide recordar los buenos momentos que hemos vivido. Escribió, conforme doy mis últimas respiraciones y salgo de esta tierra, me gustaría pedir disculpas a quienes decepcioné. Siento mucho no haberlo hecho mejor. Aquellos que amo, siento no haber sido más fuerte. Aquellos que me dieron todo, siento que mi esfuerzo no haya sido recíproco. Prosiguió en este conmovedor escrito. En sus propias palabras, su partida no tiene que ver contigo, sino que es el resultado con mi propia incapacidad de hacerlo mejor. Añadió con sinceridad, antes de despedirse y dar algunos nombres de sus seres más queridos que la han apoyado acompañándola siempre. Entonces, también la línea Vivir, un servicio de asistencia telefónica y de mensajería personalizada para personas con ideas y pensamientos suicidas. Este es un servicio gratuito, 24-7, en el teléfono. El teléfono es el 809-779-2124. Si usted está teniendo pensamientos suicidas, los invitamos a llamar a esta línea de ayuda 24-7, que es el 809-779-2124, la línea Vivir. Y entender que yo sé que es difícil hablar, si tú no padeces de este tipo de desbalances químicos y demás, pero tú no estás solo, eres valioso, eres importante, y si tú no estás en esta tierra, vas a hacer falta, aunque tú creas que no. Entonces, trata dentro de tu posibilidad de salir de esa situación y utiliza estos recursos como esta línea telefónica que vamos a repetir nueva vez. Es el 809-779-2124, la línea Vivir. Y en nuestra Noticia Loca del Día, una escuela en México se rehúsa a darle clases a una niña porque usa pantalón en lugar de falda. Oye. Paola, una niña de 12 años, lleva dos meses sin poder ir a clases porque maestros y padres de familia le prohibieron la entrada a la escuela. El Comité de Padres y Madres de la Secundaria Técnica José Vasconcelos de San José, Manial Tepec, en Osaka, le están negando el acceso a la escuela a Paola por utilizar pantalón en lugar de falda como uniforme. El caso escaló y un juez ordenó que se le permitiera el acceso. Pero días después, el Comité de Padres volvió a prohibirle la entrada a la chica. En una asamblea comunitaria que duró más de siete horas, los maestros, padres y miembros de la comunidad se negaron a que Paola pueda ir a la escuela por utilizar pantalón a pesar de la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Osaka y alegando que la comunidad se rige por usos y costumbres. El gobierno de Osaka ofreció a la chica cambiarse de escuela, pero su mamá rechazó la oferta porque el otro plantel queda a media hora del lugar donde ella reside, lo que representa un mayor gasto para la familia y riesgos para la menor. Me siento muy triste de que se estén tratando así solo porque yo no quiero usar el uniforme que usan las niñas. Yo me siento más cómoda y más segura con el uniforme que usan los niños. Mis decisiones no dañan, dijo la chica en una carta dirigida al congreso local. Solo estoy pidiendo que se respete a mi hija, sus derechos y su forma de vestir, dijo su mamá en entrevistas en medios mexicanos. Mientras el caso se resuelve, Paola tomará clases en línea y presenciales con un profesor o profesora designado por el Instituto de Educación de Osaka. Oaxaca es un lugar de México. ¿Tú has ido para Ando a Oaxaca? No, creo que no. Bueno, pero en realidad te voy a decir algo. Yo no entiendo cómo es posible que eso suceda. Y hay que ver quizá también la actitud de esa joven o algo porque es que no puede ser normal. O sea, no puede ser que exista esa situación por unos pantalones. Por unos pantalones. Es muy difícil de creer, pero todavía siguen pasando esas cosas en 2023. Bueno, señores, ¿quieres cambiarle la cara a tu gente y contagiarlas de felicidad? En esta temporada prepara las más cremosas y deliciosas habichuelas con dulce Carnation. Usa nuestro filtro y forma parte del desborde de alegría. No es lo mismo sin Carnation. Por ahí venimos con nuestra tripleta. Vamos a dar dinero en este programa. No te vayas. Que seguimos con más. Le pongo su clamatico. Y le pongo pues un poco de picante. Le pongo un poquito de salsa Worcestershire. Y le pongo pues un poquito, un toque de salsa de soya. Y eso es casi un picante. ¿Cómo se llama? La sopa. Romeri. Lo que tú usas.